¿Qué es Taltran? Taltran es una compañía de consultoría, de tecnología, de innovación y más de más y francesa, de sede francesa, pero que está afincada en más de 25 países, somos más de 50.000 empleados en el mundo, y son sobre todo profesionales con un perfil muy tecnológico que trabajan para dar soluciones tecnológicas de innovación y de desarrollo de investigación a clientes de todos los sectores productivos de cualquier país, y en el caso de España, a todos los sectores productivos. Hoy la tecnología y todas las áreas técnicas requieren de una actualización cada vez más constante. Si no somos capaces de organizar, de armar buenos planes de formación que acompañen el proyecto profesional de la gente, al final tendríamos una materia prima, que es el propio talento de los profesionales que tenemos en Taltran, absolutamente obsoleta. El aprendizaje continuo forma parte de la cultura de Taltran, por eso nuestros planes de formación abarcan un amplio rango de áreas de conocimiento y utilizamos todos los formatos disponibles, presencial, a distancia y también online. En ese sentido, las plataformas como Open Webinar nos permiten dar una respuesta inmediata a las posibles necesidades de aprendizaje que surgen en el día a día de los proyectos. La formación con Open Webinars la organizamos principalmente en dos vertientes. La primera de ellas es que atendemos a las diferentes necesidades de formación que nos van pidiendo los diferentes equipos y, por otro lado, sacamos convocatorias generales en nuestro sistema interno para que cualquier consultor de la empresa las pueda solicitar. La metodología de Open Webinar la valoro muy positivamente, principalmente porque me he encontrado dentro de esos cursos a referentes en el mercado, gente que conocemos, que sabemos cómo trabaja y nos lo he encontrado dentro de la plataforma impartiendo formación. Los contenidos que busco dentro de la plataforma son principalmente contenidos o cursos de desarrollo de software, también mucho de DevOps, tanto de toda la parte de sistemas como de nuevas herramientas y plataformas y son muy importantes porque nosotros trabajamos con un montón de tecnologías y la velocidad de acceso a esos contenidos nos permite llegar a un time to market muy rápido conociendo nuevas tecnologías y nuevas herramientas e incluso formando a miembros del equipo que en un momento determinado no tienen esos conocimientos, con lo cual nuestros clientes acaban estando muy satisfechos. La valoración que tenemos de la plataforma como administradores es realmente positiva, no solo por la posibilidad y gran oferta de cursos que hay, sino también por la flexibilidad a la hora de asignar las licencias y sobre todo la facilidad que ofrece Open Webinars para formar a todos y cada uno de nuestros empleados de una manera flexible, ágil y adaptable a la conciliación familiar. En los últimos años, cada vez más, las personas quieren ser protagonistas y dueños de su proceso de aprendizaje. Eso significa que o tienes una oferta formativa muy abierta o al final no respondes a las expectativas de formación y desarrollo que tienen las personas. Eso es lo que proporciona Open Webinar. O proporciona la oportunidad de que tengas una oferta formativa muy variada para que cualquier persona en cualquier momento del día o en cualquier momento de la semana pueda acceder a esa formación. Open Webinar supone para el departamento de formación de Altran disponer de una herramienta de Just-in-Time Learning que nos aporta flexibilidad, actualidad y actualización de contenidos en castellano. En una relación de tan solo dos años, Altran suma ya más de 3.000 horas de formación y más de 300 técnicos han probado sus cursos de front-end, big data y ciberseguridad, entre otros. Que mi empresa me dé hacerse una herramienta como Open Webinar lo valoro muy positivamente debido a que el time to market que necesitamos para llegar a desarrollos en proyectos y a dar satisfacción a los clientes, con este tipo de herramientas lo podemos conseguir de un modo muy fácil.